¡Suscríbete al canal! ¿Quién es? Yo sé quién es. ¿Quién es el otro? ¡He mencionado al hombre! No, pero lo va a decir ahora. ¿Y cómo es él? Señoras y señores. ¡Tíralo al medio, Comay! ¡Tíralo al medio! Señoras y señores, Ana Carolina da Fonseca. Ana Carolina da Fonseca está saliendo con Julián G. ¡No! No, pero, 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 ¿qué es eso? ¡Qué triología! ¿Qué, pero qué es eso? Señoras y señores. ¡Uy, uy! Héctor, el pasado fin de semana, lo vieron ayer en Miami, en el Lincoln Road. No, 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 Lincoln Road. ¡Eso mismo, eso mismo! Señoras y señores, eso es una calle que la visitan mucho, ¿verdad? Sí, sí, es una calle que está casi peatonal ya. Pueblo de Puerto Rico, señoras y señores, el hombre está llorando a todo lo que da. ¡Ay, padre! Héctor Marcano, ahora está Julián G. ¡Oye, Julián! Julián, eres el número, uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, 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 tres. Estás haciendo el número quince. Mira, Julián, estás besando a Marcano por carambola. Por carambola. No lo sabes, no lo sabes. Mira, Julián, dime a qué saben esos besos. ¿A qué huele Marcano? ¿Cómo hay? ¿Qué bochinche? ¿Sabe a qué saben los besos? ¿A qué saben los besos? A enema de café. Esto no va a ser, no va a ser. No va a ser. Qué cosa más triste. Ay, qué cosa más triste, muchachos. Mira, of all people, Julián Gil, muchachos. Oye, la verdad que Julián Gil, de hecho, muchachos, ha progresado.